misión cristiana la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez una producción de corporación cristiana de radio y televisión palabra que cambia y a la vez también de manera verbal oral tú conoces esas necesidades que son muy apremiantes pero reconocemos que solamente tú tienes el poder la capacidad de obrar en medio de esas situaciones difíciles otorga una respuesta que favorezca a la vida ya sea de manera individual o generalizada de nuestros hermanos pido esa intervención señor sobrenatural y extiende tu mano poderosa sobre aquellos que han venido estropeado de su salud física sana los cuerpos y te pido una liberación completa y total de aquellas personas que que en el transcurso de estos días se contaminaron se les pegó el pecado en sus almas en sus vidas y hoy vienen señor vienen creyendo que tú puedes hacer algo en ellos mientras haya vida hay oportunidad hay oportunidad y eso es lo que tú nos regalas la fe que es un don tuyo el arrepentimiento pido en tu infinita misericordia que hagas esa obra en ellos señor produce el arrepentimiento porque cuando eso sucede en el corazón del hombre hay un cambio de pensamientos un cambio de actitudes ruego en el nombre de jesús que nos des iluminación para poder entender la los textos que hoy vamos a leer y al desarrollarnos ayúdanos a tener retentiva cada uno de los versículos que hoy vamos a desglosar ayúdanos a retener lo que hoy se nos va a explicar a la luz de tu palabra padre estamos tan agradecidos contigo que el motivo de estar acá en este sitio es tan grande señor que expresamos todo cuanto haya en nuestro corazón te amamos y pedimos que tu misericordia siempre siga patente en medio de los tuyos en el nombre de jesús gracias señor amén por favor tome su asiento si es tan amable antes de leer la biblia quiero hacer la presentación de dos hermanos que van a estar trabajando a la par mía este año que viene 2018 y son como yo lo llamo así dos pilares dentro de la obra del señor uno de ellos ya tiene una trayectoria bastante extensa y el otro pues es un joven nuevo que se le ha visto el interés el interés por superarse en espiritual por desarrollarse por crecer porque eso es muy notorio y eso quienes lo estamos viendo de manera constante somos los que nos congregamos de manera continua y el que ministra acá interés implica alguien que esté con sed con hambre y eso es lo que tienen ellos no es alguien que venga dos veces por semana al culto ellos vienen todos los días aquí están están en las actividades están en las vigilias están en los ayunos están en el culto de la mañana por aquellos verdad que tienen dieta guardan dieta y solamente ponen los días en los cuales ellos creen conveniente venir entonces no voy a ahondar mucho en expresiones y quiero que pasen aquí al frente el hermano Jaime Moreno y el hermano Eric quiero presentarlos quiero orar por ellos ellos van a ser uno de ellos va a ser el coordinador de protocolo y el otro va a estar fungiendo como guía también a la par del hermano Jaime también en una posición no igual a la del hermano sino en una posición de coordinador también pero en un puesto más más diferente así es que quiero orar por ambos hermanos ya algunos de ustedes ya les conocen a ellos ya ellos saben cómo desenvolverse en el lugar donde donde tienen que estar así es que vamos a levantar una de nuestras manitas no sé quizás no vino el otro hermanito verdad o allá afuera está entonces no es mi culpa vamos a orar Padre y eterno Dios que estás en el cielo Señor te damos las gracias por este momento tan especial el cual tú nos permites ahora Señor de poder presentar a mi hermano Jaime Moreno Señor que va a tomar la batuta de la dirigencia de esos jóvenes y personas ya adultas que están trabajando en esa área Señor donde algunos te sirven pido que le des sabiduría pido que le des Señor paciencia porque no es fácil la labor en la cual Él habrá de desenvolverse dale más y más de ti sabiduría revístele más de tu misericordia Padre dale fuerzas dale la capacidad para guiarles a ellos ya que Él no va a trabajar con con verduras o con bolsas de concreto sino con seres humanos que tienen emociones por eso dale palabra de sabiduría para que Él pueda Señor en el momento cuando ellos necesiten un consejo Él esté allí te lo pido en el nombre de Jesús que así como hoy tú le exaltas le siga Señor exaltando mucho más todavía para la gloria y honra de tu santo nombre en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el capítulo 8 del Evangelio de Juan 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 capítulo 8 quiero que abra su Biblia por favor y lea juntamente conmigo este versículo el versículo 12 versículo 12 el tema que vamos a desarrollar lleva como nombre la aseveración la aseveración dice la Biblia la palabra del Señor como está escrita ya lo tiene hermanito otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida voy a volver a repetir las frases contenidas en este texto otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ya habiendo leído las expresiones de esta de esta noche quiero que engranemos con lo que ya hemos desarrollado en otros textos anteriores y es un como un pequeño recordatorio nada más para luego comenzar a desarrollar el versículo que hemos compartido hemos visto como el Señor estaba enseñando en el templo y cuando él lo hacía mientras estaba dando la enseñanza hubo como cierto tipo de interrupción y esa interrupción se debió que en ese mismo instante traían a una mujer que le estaban acusando por una acción que ellos mismos habían visto de adulterio o sea que habían personas que habían contemplado la situación y esto era lo que más afanosamente traían a aquella mujer y el objetivo de presentársela o de llevársela a Jesús era para entramparla entrampar al Señor no a la mujer para entramparlo a Él entonces cuando llegan la enseñanza fue interrumpida lo he repetido dos veces hubo una interrupción fue interrumpida la enseñanza porque el Señor cuando vio a aquellos sujetos que llegaron lo que hizo fue inclinarse hacia el suelo y comenzó a escribir mientras ellos estaban persistiendo que Él les dijera algo el Señor les respondió y según la respuesta de lo que ya hemos desarrollado en otros estudios anteriores parece ser que la misma conciencia de ellos por lo que el Señor les dijo activó no tuvo que decirle nada el Señor no los acusó de pecado sino su conciencia misma fue la que comenzó a martillarlos acusarlos y fue así que desde el más viejo hasta llegar hasta el más joven que es el último o del viejo hasta el más viejo hasta el más joven o las personas adultas que iban allí ya no quisieron seguir participando de ese tipo de acusación entonces se fueron uno por uno y cuando ya se habían ido cada quien salió disparado algunos se quedaron ahí todavía porque estos los que se habían ido eran los que rodeaban a la mujer mientras la acusación se estaba dando en contra de ella esos que se fueron era el grupo interno que rodeaba a la mujer pero quedó un externo entonces ese externo que quedó ahí estaban contemplándolo todo en ese mismo instante según lo que ya hemos apreciado la semana anterior ellos se quedaron solos allí todavía viendo a la mujer tirada en el suelo y fue cuando se dio la escena que ya hemos desarrollado también la mujer sola y el señor ahí en el suelo todavía escribiendo y se va acercando hacia ella y le dice ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están los que te condenaban? y ella dijo ninguno como diciendo nadie me condenó entonces viene el señor le dice ni yo te condeno y es donde aparece aquella frase que reza así vete y no peques más o sea que el señor lo que le da es una absolución la mujer queda suelta de su falta para aquellos que leen la biblia eso viene a ser como algo muy sencillo o como que hay un juzgar hacia el señor y algunos se atreven a decir que no le dio importancia a ese pecado que esta mujer había cometido pero eso pero eso que algunos expresan en base a sus propios análisis que ellos hacen no es algo lógico no es algo lógico eso no tiene lógica ¿por qué? porque no es que el señor no le haya dado no le haya dado importancia al fallo de la mujer al contrario él es Dios y todos sabemos que al venir acá a la tierra a Cristo él seguía siendo santo porque la misma biblia lo dice en la epístola a los hebreos que él fue tentado en todo pero sin pecado 100% Dios 100% hombre y usted sabe de que en el antiguo testamento se nos presenta que ese Dios santo cuando el hombre falló demandaba un pago porque se había infringido e irrespetado la ley de Dios y por eso es que la biblia dice que la paga del pecado es muerte entonces la paga la remuneración a los fallos de los hombres es la muerte eso estaba establecido en la biblia entonces como puede ser que el señor tan fácilmente le haya dicho los que han leído los judíos lo sabían vete y no peques más porque de esa absolución porque fue absuelta porque el que estaba ahí es Dios y el que le dijo vete es porque él estaba perdonando a la mujer y el único que puede perdonar pecados es solamente Dios hermano ningún hombre se le ha dado la facultad de perdonar pecados solamente a él entonces vete implica yo te perdono si ninguno te condenó yo tampoco no te condeno sino que te perdono así y el mismo que le dijo esas palabras a la mujer es el mismo que nos absolvió a nosotros hay cierta similitud verdad es el mismo porque si alguien trata de juzgar de manera severa a esta mujer y al mismo señor por lo que hizo entonces significa que nos van a juzgar también a nosotros y de hecho lo hacen me recuerdo yo cuando el señor me llamó a los ministerios a los penales porque estuve en los penales siendo un chamaco mientras era un obrero en Candelaria de la frontera yo tenía las posibilidades de de congregarme mientras no me iba a hacer la obra iba en la mañana a los cultos y a las 11 que salíamos yo me iba a los penales y salía a la 1 del mediodía entonces cuando llegábamos a evangelizar con dos hermanos un joven que aquí era miembro y él ya partió él fue el que me llevó entonces yo comencé a asistir y me gustó me gustó claro ya estaba casado pero eso no impide para aquellas personas que dicen es que yo estoy casado y eso me impide para hacer la obra de Dios no, no, no eso no impide cuando uno es disciplinado y sabe colocar las cosas donde tiene que estar entonces me iba de la iglesia de una sola vez ya mi esposa ya sabía ella atendía a mis hijos los cuidaba ya estaban los tres y nos íbamos pero allí lo que quiero comentar a través de este ejemplo que voy a dar es la experiencia que se daba en las cárceles habían conversiones esa era una de las cosas que más me agradaban a mí cuando iba a enseñar y miraba la entrega lo devocional o sea la entrega que es debo entrega de los hermanos cuando alababan a Dios muy diferente a como se alaba afuera de las cárceles afuera la gente fría para cantar y para aplaudir adentro yo comencé a observar y decía que tremendo el fuego que hay aquí adentro ellos estaban tras de las rejas pero eran más libres que cualquier persona que ande afuera increíble entonces en cierto momento en las actividades que hacían quienes las patrocinaban eran los traficantes que estaban presos adentro y no eran ni convertidos uno de ellos me recuerdo que las personas no les agradaba el evangelio y querían causarnos daño él decía respeto el que me los toca me toca a mí como allí hay grupitos adentro que se cuidan los unos a los otros y hay quienes hay unos más fuertes que otros entonces se daban experiencias de ese tipo y hacíamos las actividades cuando todavía había un perímetro geográfico adentro de la cárcel estoy hablando de la penitencería que está a la par del cuartel que se llama penitencería occidental había un perímetro recuerdo que algunos reos tenían la facilidad de construir algunas champitas cocinaban ahí comíamos y luego hacíamos los cultos en el patio y se le dio por el permiso mismo del director que había en esa época se le dio permisibilidad a los hermanos convertidos que hicieran un templecito en otro perímetro donde nos reuníamos cerca de unos 150 pero afuera cabíamos más ahí hacíamos las campañas y me recuerdo que Dios comenzó a responder habían convertidos se comenzaron a convertir criminales o sea lo peor se comenzó a convertir y esto peor llevaban a otros hasta el grado de que Dios derramó un avivamiento dentro del penal que me atrevo a decir que ya eran 250 reos convertidos y eso era lo lindo a mi me agradaba eso era algo sabroso para mi el participar de eso el ver las almas cambiadas entonces cuando estos criminales comenzaron a convertirse hubo alguien que se acercó y dijo yo no creo eso dijo que que estos criminales sean perdonados tan fácilmente o sea lo mismo que puedo decirle que se dice de que tan fácilmente Jesús absolvió a la mujer yo te perdono ve a ti no peques más así sucedió con ellos vengo yo y les explico eso es lo que Dios hace en su gracia Dios perdona no importando cuan grande haya sido el pecado del hombre pero si este se aboca a él arrepentido Dios está dispuesto a perdonarlo pero me dijo uno de ellos verdad pero este ya va por 18 y el otro aquel por 19 asesinatos y lo tremendo es que en esa época quien era el pastor ahí era muy amigo mío él estaba ahí por secuestro de una persona muy importante que salió hasta en los periódicos en cuatro visión él era el pastor y ni aún creía que el pastor lo que estaban presidiendo habían sido cambiados ni perdonados yo no creo que estos cuando mueran decir esa persona van a ir al infierno pero es cuando una persona cuando hace alguien ese tipo de de juzgar ese tipo de juicio lo diría es porque no conoce la gracia y todos sabemos que la gracia lo que significa es favor es decir lo digo completo el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre si Dios da la gracia Dios puede perdonar y Dios limpia Dios restaura Dios hace nuevas todas las cosas entonces no hay el porqué el juzgar o hacer juicio contra Dios o contra una persona no se puede lo mismo que sucedió aquí es lo mismo que sucede con los criminales con las prostitutas con los pandilleros con quien sea pero no puedo concebirlo y no lo más vino el Señor pues no vino a lo que está sano sino a lo enfermo estamos aquí iglesia diga estoy aquí por eso uno puede entender vete y no peques más o sea claramente le está diciendo no vuelvas ni a cometer el mismo pecado ni otro pecado así porque yo ya te perdoné vete y ahora que te perdono y no vas a pecar más vive ya una nueva vida diferente cambiada solamente Dios puede hacer eso y no otro ningún hombre así es que cuando ya esto sucedió que fue el tema pasado alguien dijo las siguientes expresiones ya todo volvió a la normalidad lo diríamos así en el sentido de volver a lo que el Señor estaba haciendo antes entonces la perdonó y cada quien salió por su sitio verdad y el Señor se debe haber levantado y si se levantó yo creo que reanudó nuevamente lo que el estaba haciendo antes con eso yo quiero comenzar hoy si el reanudó lo que estaba haciendo antes por eso es que la frase denote lo que dice ahí el versículo número 10 dice así el 12 perdón otra vez esa frase otra vez significa ese reanudar por eso es que di un relato extenso en la introducción pero cuál es ese reanudar es decir el Señor vuelve a lo que estaba haciendo anteriormente por eso es que dice aquí la frase otra vez siguió enseñando si usted es estudioso de la Biblia ha de notar que Jesús no perdía el tiempo entonces uno tiene que aprender las lecciones de la Biblia verdad y decir yo en el 2018 haré lo que Jesús hacía que no perder el tiempo correcto porque hay personas que pueden hacer una pausa una pausa o un margen y decir y decir si ya el año 2017 está terminando voy a ver si me doy un descanso por 25 días hoy en la tarde estuve con unos hermanos muy lindos y me comentaba una de las hermanas y me dice ya sabía usted me dice hermano de que de una congregación que le ha dado vacaciones por 15 días me dijo a todos sus miembros hasta el pastor entonces a mi bueno para mi fue una valdad de agua fría porque hasta hoy que escucho que en una congregación le dan vacaciones a los miembros y el pastor pero el culpable no es la gente es el pastor es el guía me puse a pensar en ese ratito si yo hiciera eso aquí aunque no lo hago ustedes lo hacen pero algo que quiero decirle que quede muy en claro si ustedes lo hacen no es que yo me voy a reanudar con ustedes a volver a lo mismo no ustedes están equivocados yo lo sigo haciendo aquí no hemos dejado de hacer cultos todos los días en ningún día si usted me pregunta va a haber culto el 31 usted es el que se va a agarrar la vacación es usted si me pregunta va a haber culto hermano va a haber actividad para como lunes que hay primero verdad el día lunes primero va a haber culto aquí si y no nos va a dar vacación no no fíjese que no y cuando va a ser la vacación hasta que el señor nos venga a traer que si hay un margen una pausa miércoles no hay culto se dedica a la familia el miércoles los líderes saquen a sus esposas cómprenle chancletas un buen jabón champú peinenlas y llévenlas a pasear a metro centro a comprarle un sorbete no se necesita dinero para sacar a la esposa se necesita amarlas creo que me están entendiendo los hermanos digo esto porque hay personas que aquí inventan cosas dice mi amor no te puedo sacar porque solo culpadísimo paso yo vos sabes como el hermano Wilber no le crea el miércoles es para la familia jueves es la planificación de los grupos de crecimiento algunos lo hacen la planificación miércoles y hacen la célula jueves se puede estamos tratando de acomodar el hacer la célula según el trabajo de cada persona cuando salga para que nadie presente alguna excusa entonces puede descansar sábado ¿verdad? descansar sábado saque a su esposa pero lo que estoy explicando es eso los horarios de la labor nuestra aquí en la obra no pasamos todos los días entonces miércoles jueves no estamos aquí pero estamos en los hogares y reanudamos otra vez los cultos el día viernes dejamos el sábado para que se hagan las células y reanudamos otra vez las labores el día domingo en la mañana pero quienes son los que se dan la vacación domingo en la mañana sin que yo se lo diga nosotros para mi eso desde que fui un líder desde que fui un servidor no sé que es eso lo que las personas hacen o sea dejar un margen de espacio no sé alguien me diría pero y por enfermedad es que nunca por misericordia de Dios me han llegado enfermedad de muerte pero Dios ha estado a tiempo para sanarme porque sabe lo que hago entonces el la manera de pensar de muchos ¿verdad? démonos un relado hermano usted sabe que necesitamos desestresarnos espiritualmente eso está grave hermano con que está grave ahorita ¿qué no será dejarles 15 días de vacación y les dijera reanudamos esfuerzos el día 5 de mayo hermanos o a los diputados que dice que se presentan la primera semana de enero para ellos todo hasta ahí por marzo se van presentando hermano y esto es que algunos se van presentando ya me entiende ¿verdad? ¿quién dijo eso hermano? y no es así con nosotros entonces Cristo véalo aquí el cuadro el modelo somos tan lindos para hablar de él pero no seguimos sus pisadas él continuó enseñando y ahí estaba enseñando y él ahora dice estas expresiones otra vez Jesús les habló se volvió a hablar pero ¿qué les habló? ¿cuál era la enseñanza? dice diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas ¿cuántos dicen gloria a Dios? mire mire que lindo la secuencia acaba de estar perdonando pecados estaba ocupado y ahora entra en otra ocupación yo admiro el ministerio del Señor y fíjese que hay un detalle que considerar para los que son líderes y como tengo muchos amigos que son pastores ellos me invitan a sus iglesias entonces esta semana hemos pasado ocupados no hay día que no hayamos predicado entonces me van a entender los pastores esto un verdadero llamado llamado a predicar no es aquel que descansa sino es aquel que se da porque es consecuente a ese llamado y algún pastor puede decir pero yo me canso pero él te da fuerzas la Biblia dice que él da fuerzas al cansado él da fuerzas al cansado hay ministerios que veo que se se vuelven así que para mí no tienen la característica de un ministerio porque un verdadero ministerio es entrega total a quien te llamó pero es sabido por ahí verdad espiando que hay quien dice tener un llamado y solo predica una vez a la semana una vez al mes y lo demás lo delega un verdadero llamado un llamado genuino a enseñar la Biblia uno no tiene descanso no lo tiene día tras día tengo un amigo que que él lo acaban de instalar hace como cuatro años como pastor y como ha progresado Dios lo ha bendecido económicamente acaba de contratar a otro amigo mío y el amigo mío me contó fíjate que me han contratado me dice para que sea la mano derecha del pastor y vengo yo y le pregunto ¿y en qué le vas a ayudar? es que ya no quiere impartir la doctrina el día lunes ni quiere predicar el día martes y vengo yo le digo ¿y qué va a hacer ese regambo? dice que me va a estar oyendo no hombre hermano si yo me quedo en esa posición me muero el siguiente día porque para mí mi vida es enseñar la palabra escrita en este libro ese es el modelo Cristo le da la continuidad a eso si usted lee la Biblia y lee del apóstol San Pablo uno de los que más trabajó y que él se llamó el abortivo él dijo estas expresiones sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo imitadores hombre sería entonces que Pablo imitó a Cristo claro que sí y en esto que yo le estoy enseñando de entrada ahorita en el desarrollo usted me pediría muéstreme alguna evidencia hermano Wilber que Pablo en verdad fue imitador de Cristo ok lea la Biblia en Hechos capítulo 9 cuando llegue a su casa se va a dar cuenta a su casa escúcheme se da cuenta Pablo se convierte y cuando se convierte claro usted usted sabe la compresión verdad como fue lo entran ciego a Damasco allá lo encierran en una casita cuando lo encierran él comienza a hacer ayuno por tres días analizando o reconstruyendo dicen algunos expositores su teología perseguidor y ahora el que perseguía se le aparece lo confronta lo cambia entonces al que yo llamaba hereje es el que se me apareció en el camino porque él sabía porque él se le presentó y se identificó yo soy Jesús a quien tú persigues gritaba hasta que un viejito un anciano entra y tocó la puerta y él entró adentro iba temblando y le dice hermano Paulo le dice el señor Jesús me envió para que recobres la vista el viejito iba temblando porque Saulo era un perseguidor de la iglesia era un matarife era un criminal en serie vuelvo hacia atrás para aquellos que dicen que no hay perdón para los criminales quien eres tú para decir eso perdón tenemos todos mientras tengamos vida física y el que perdona no es un hombre es el Dios hecho carne quien tiene la facultad de hacerlo entonces adentro de la casa Uchip el hermano Ananillas ora por él y de sus ojos le caen como escamas hacia el suelo recobra la vista recibe el bautismo del Espíritu Santo lo bautiza en agua y cree que ese Pablo se queda ahí de vacaciones tres días más ahí en el cuartito al día siguiente tiene que salir a predicar ese es el imitador ese es tener un llamado genuino no como aquello que dice hermano ya Dios denme una pequeña filial hermano que yo le aseguro que le hago pedazos y pasan dos semanas tres semanas cuatro semanas y de repente comienza a ayudar y decir mami si esto es el ministerio mejor renuncia ya cada rato están renunciando ese no es llamado ese no es llamado llamado es cuando alguien sabe que desde que hay se instalado las almas no le van a llegar así solitas tiene que buscarlas como el pastor busca sus ovejas tiene que echar el cuero al agua no tiene que pasar orando haciendo vigilias todos los días tiene que ir no si lo dice la gran comisión pues vayan por todo el mundo y Dios lo diría de manera literal a nosotros vayan a los cantones vayan a las colonias vayan a las residenciales vayan a las ciudades es que aquí van a venir hermano mientras yo estoy cantando alabaré alabaré allá viene primero no viene nadie para la tienda va entonces el verdadero ministro tiene que buscar las almas estamos aquí iglesia y no crees y no crees ahí se cumple que yo quise y voy a despedazar cuando usted me dé la obra las despedazó porque no hay nada y eso no tiene que ser así entonces tiene que darle continuidad trabajar sudar visitar evangelizar fuimos donde un amigo que hace poco nos hicimos amigos allá por cerquita de Guatemala algunos hermanos me acompañaron están lejísimos lejísimos cuando uno entra ya lo del celular le cambia dice bienvenido a Guatemala dice entonces porque está en Guatemala pero dicen que es parte de Guachapán un cantón de Guachapán pero es Guatemala entonces me dice yo a mí me fueron a enviar me dice me fueron a dejar a un lugar cuando me dieron un ministerio tenía 20 años me dice el pastor él está escuchando ahorita y dice que lo fueron a tirar aquí por un lugar que le llaman Teocoyo usted ya ha oído hablar de Teocoyo yo ni a Teocoyo no pero hay Teocoyo hermano hay un Teocoyo aquí por San Isidro Lempa ahí he estado predicando y hay un Tepecoyo es el que no sabía ah pues a Tepecoyo lo fueron a tirar y sin 5 hermano hoy los pastores quieren que uno les dé hermano entonces sin 5 sin trabajo y a donde se quedaba de repente le fue a tocar a la puerta y me da donde iniciar el ministerio aquí pase señor pase le dijo y ahí le dieron la primera dormida más no sabía que era la casa del Brujo de Tepecoyo y el Brujo Mayor ya los dos días o el mismo día fue que le dio pedaje al Brujo lo rodeó con candelitas para darle más calor hermano viera toda la experiencia que me contó el hermano o sea no le fue tan bien pero ahí está hombre de Dios abrió obra allí donde no había nada y hoy está y hoy está en ella por Guatemala casi que su congregación los que hemos bien mirado son 500 miembros hasta con mezanines en un cantón que si usted fuera yo le voy a bautizar con el nombre cantón el infierno porque descendimos a las profundidades de la oscuridad pero ahí está el hombre de Dios un llamado genuino al ministerio entonces cuando alguien tiene de Dios y es llamado sigue las pisadas de Pablo y Pablo siguió las de Cristo ahí estaba enseñando y ahora que está enseñando el Señor si la vez pasada les enseñé como el Señor hablaba en metáforas metafóricamente hablándolo ahora aquí el Señor va a continuar así hablando como metafóricamente porque allá se presentó como el agua ¿me entienden hermanos? como el agua de vida el agua que era vida eterna Él la ofrece Él la da pues aquí cambia y dice yo soy la luz del mundo Él se está diciendo que Él es la luz del mundo repite esa frase conmigo yo soy la luz del mundo ahora dejemos esto de metafóricamente la analogía es esto ¿a qué se está comparando el Señor? porque esa es la analogía ¿a qué se compara el Señor? a la luz pero para poder decir estas expresiones ya más más adelantito explico porque no vamos a ir temprano entonces si Él dice que es la luz del mundo algunos escritores dicen que el Señor quizás se estaba refiriendo a compararse al Sol pero no y algunos otros expositores dicen que el Señor se estaba comparando algunas lámparas pues fíjese que ahí hay alguna razón hermano porque en su exposición y en sus escritos hay un grande teólogo que se llama F.F. F.Bruce escribe estas frases que rezan así y las escribí porque me parece que es lo correcto me parece que es lo correcto quiero que preste toda la atención cuando yo las vaya leyendo si el Señor estaba enseñando en el patio y como Él estaba en Jerusalén donde Él enseñaba algún lugar se llama el patio de las mujeres donde Jesús hablaba en ese sitio alumbraban dice este escritor cuatro grandes lámparas dice que eran como candelabros en el patio que se utilizaban para iluminar el cielo nocturno y eso cuando se encendía era como los reflectores que tenemos nosotros atrás cuando hacemos las actividades al aire libre entonces dice este escritor cuando ya funcionaba aquellos cuatro candelabros su luz era tan brillante en medio de la oscuridad brillaba como verse de día que una misma fuente judía escribió esto y lo declaró antiguamente no dice esta fuente no habría un patio en Jerusalén que reflejara tan grande luz entonces Jesús estuvo allí repite la frase conmigo Jesús estuvo allí el dios los candelabros entonces otro expositor dice las siguientes frases pero se referiría a eso eso es lo que yo más coloco para la analogía pero también otro escritor dice acaso no te recuerdas tú de lo que sucedió en el desierto que en la casita usted lo busca éxodo capítulo 13 versículo 21 al 22 en su casita lo busca solamente apunte la referencia que sucedió allí cuando Israel entra al desierto al desierto ellos tenían el favorecimiento de Dios como no lo iban a tener si el que los había llamado y los amaba era el Dios todopoderoso era su pueblo hermano y dice la Biblia que ellos tuvieron experiencias tan lindas como esta durante el día una nube lo seguía donde ellos caminaban aleluya y durante la noche había una columna de fuego el alabanza cual como la cantamos que le gusta mucho hermano por la noche columna de nube así es ah no en el día por la noche columna de de fuego que yo no me puedo las alabanzas hermano me puedo la Biblia de día nube de noche juego entonces ya me la voy aprendiendo que es viejísima entonces una columna de fuego iba durante la noche iluminándonos eso lo dice otro expositor pero yo me pego más a esto a las lámparas para poder entender la analogía y ahí es donde Jesús de lo que había visto dice yo soy la luz del mundo ahora regresemos a la fuente antigua que rice que reza que era tan grande la iluminación que no se veía oscuridad en Jerusalén en los patios se veía clarito iluminaba pero esa luz que iluminaba de esos cuatro candelabros en los patios tiene su límite las lámparas y a eso se añade que en la celebración de los tabernáculos y leemos la historia y leemos los hábitos las costumbres de los judíos vamos a ver ya hemos estudiado que acarreaban agua de la fuente y la llevaban al altar del templo en cántaros pero hay una contraposición a eso que ya hemos explicado cual es esa contraposición que los mismos ancianos israelitas también sacaban lámparas antorchas que iluminaban la oscuridad y hacían danzas puede alguien de ustedes venir algún hermanito algún varón quiere danzar conmigo porque si le digo le mando vamos a esta rápido corre entonces ellos tenían tenían aquí la antorcha tenían la antorcha aquí en la mano y comenzaban a danzar ah pues danza pues hijo danza no está enojado conmigo no no que no vale poro por ti entonces comenzaban a danzar porque era una fiesta la de los tabernáculos tenían antorchas que iluminaban o sea había el garabí había gozo había fiesta y comenzaban a danzar pues bueno entonces me voy a sentarte Dios te bendiga había fiesta eso lo miraba cualquier israelita la luz que reflejaba en la oscuridad pero yo me apego más a esto o sea tenía que darles este comentario para que usted supiera de donde es que saca Jesús la analogía y ahí está diciendo ahora allí reanudando su enseñanza yo soy la luz del mundo pero hay que volver a la explicación aquellas lámparas candelabros se agotaban cuando el aceite se terminaba las antorchas también cuando la propiedad inflamable con las cuales eran envueltas se desgastaba se terminaba pero este que está diciendo aquí yo soy la luz esa luz es superior a cualquier luz cuantos estamos aquí iglesia en verdad es más fuerte que la luz del sol que fue lo que vio el apóstol pablo en el capítulo 9 cuando cayó tirado de donde cayó tirado pablo a donde ha leído usted eso lo dice hechos capítulo 55 versículo 10 decimos cosas que no dice la biblia que sabe usted si era un burro no pablo no que donde iba montado o algún camello verdad que la mayor parte de predicadores y lo votó el señor del caballo le da la biblia no menciona caballo habrá sido caballa una yegua no lo menciona que dice pablo que vio en esa experiencia una luz que era más resplandeciente estamos aquí iglesia démosle gloria a dios cuando dan gloria a dios en esta noche entonces repítalo conmigo era más resplandeciente y que puede ser más resplandeciente que el sol cuando usted viene manejando yo a veces reniego y mi esposa me regaña porque a veces vamos para allá y el sol me pega y vengo yo voy muy murado es que hubiéramos salido a las 5 de la mañana el sol le pega y uno tiene que ir frenando que por poco le pega el que va adelante y tengo que decirle a ella me sacaste los lentes de astronauta porque compré unos lentes de astronauta los compré y los cargo todos deteriorados entonces cuando me los pongo caí ese hermano en la nave voy entonces me los pongo todos rayados es peor no miro bien entonces me alucina y cuando venimos de regreso ay que sol dije yo no no murmurías me dijo no murmurías pastor me dijo se me coloca en el lugar donde tengo que estar pero ese sol que lo opaca a uno los que manejamos decimos amén alguna vez ha sido usted que lo todo alucinado hermano uno siente que no hay calor sino que todo tú no miras nada a uno y va peleando que no sería lo que vio Pablo si nosotros somos opacados por el resplandor del sol que no será lo que es más fuerte que el sol y que es más fuerte que el sol usted Jesucristo su gloria lo votó dice que es más resplandeciente que el sol y ese que es más resplandeciente que el sol es la estrella de la mañana el que está aquí el que está diciendo yo soy la luz o sea que Jesús si usted me preguntara en analogía que está dando a entender Jesús que está diciendo aquí yo soy la luz Él está diciendo yo soy el Mesías yo soy el Salvador yo soy el Creador del Universo yo soy el que le dio vida a todas las cosas de manera más clara Jesús ya no puede seguir hablando les está diciendo aquí a los judíos de su época yo soy tu Salvador yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando por eso es que la temática le colocamos como nombre la aseveración saben ustedes que dijo Pedro en cesarea de Filipo cuando el Señor dice ¿quién dicen los hombres que soy yo? allá afuera unos dicen que eres Elías otros dicen que eres Jeremías un profeta otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado y viene el Señor y dice ahora ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mucha no digo así no leas una Biblia que es añadidura mía ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mucha Mucha ¿quién dicen ustedes que soy yo? y viene Pedro mientras oía eso la pregunta ¿quién dicen ustedes? y Pedro se levanta como el más intrépido y dice tú eres el Hijo del Dios el Cristo el Hijo del Dios viviente le dijo Pedro como diciendo tú eres el Mesías y viene el Señor y le dice Simón hijo de Conás esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que esté en los cielos que fue lo que dijo Pedro fue una aseveración ese es el tema de hoy una aseveración hermanitos Cristo está diciendo esa aseveración es la verdad yo soy la luz la luz pero por qué dice eso de la luz porque él es el Mesías él se está revelando como el Mesías y esa luz es más superior que a las otras luces y dice el verso 12 complemento yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas diga la frase conmigo el que me sigue entonces diga conmigo yo voy a interpretar ese texto diga entonces diga yo voy a interpretar ese texto el que me sigue no andará en tinieblas el que me sigue es lo mismo como decir el que cree en mí o sea podemos decir yo soy la luz del mundo y el que cree lo que yo acabo de decir entonces lea la siguiente frase del verso 12 el que me sigue no andará en tinieblas pero aquí vengo yo y explico mejor el que me sigue el que cree que es la frase la cual acabamos de interpretar pero la expresión el que me sigue también de entender esto en la connotación del griego ojo oído con lo que le voy a decir significa también que si alguien cree en mí y me sigue tiene que tomar una actitud o una pose de ser un discípulo como un discípulo sigue a un raboni es decir a un maestro y se somete a él mientras está en el discipulado así es el llamado que yo les estoy dando ahora que estoy dando a conocer tal aseveración de quien soy yo entonces el que me sigue tiene que tomar las poses de un discípulo tiene que creer que yo soy el mesías entendido iglesia entonces viene la otra porque alguien podría preguntar verdad y que pasa si yo te sigo pues habrán resultados porque todo aquel que sigue y cree en cristo como el mesías como la luz del mundo hay un resultado así como hay resultados cuando alguien peca a ese resultado se le llaman repercusiones remuneración por el pecado todo aquel que se mantiene hermano en fidelidad siguiendo al Señor también tiene su paga ¿cuál será la paga de alguien que está condenado maldecido por el pecado y decide seguir al Señor ¿cuál es el resultado? dice la Biblia aquí el que me sigue no andará en tinieblas ¿qué significa eso? no andará en tinieblas significa esto hay algunos aspectos que usted necesita conocer de referencias o de interpretación el que me sigue no andará en tinieblas por ejemplo hablar de tinieblas es hablar de pecado es hablar de pecado y hablar de tinieblas es también interpretar decir que una persona está en ignorancia en ignorancia ahora yo tengo que tomar una de esas dos porque usted si oye a otros expositores va a decir el que me sigue no andará en pecado pero fíjese que la otra interpretación es la más certera el que me sigue ya no será un ignorante ¿por qué? porque este mundo está lleno de ignorantes espirituales de personas que son ciegos de personas que ignoran la Biblia hermano ignoran las escrituras y como las ignoran erran entonces el Señor dice ya no andarán en tinieblas ya no serán ignorantes ese es el resultado no andará en tinieblas y dice sino que tendrá la luz de la vida ¿qué tendremos iglesia? la luz de la vida ¿qué significa eso? decir la luz de la vida es decir que tendremos la vida esa es la analogía tendrá la luz de la vida usted sabe que los que estamos en tinieblas los que estamos en ignorancia los que no tienen a Cristo ellos no tienen la luz están en ignorancia están en tinieblas y una persona que está en tinieblas es como el turista que va caminando por una montaña pero sin guía pero aquí viene el resultado cuando sigue a Cristo una persona tiene un guía ya no va en ignorancia ahora tiene la luz de la vida tiene luz en su vida una persona que conoce a Cristo tiene luz interior por eso es que un cristiano no tiene que esconder la luz en un almud el que tiene la luz lo pone arriba para que sus obras sean vistas por los hombres no esconde porque cuál es esa luz que el cristiano tiene que sacar su testimonio una persona que tiene la luz del Señor lo refleja con su testimonio una persona que tiene la luz y no está en ignorancia se le denota en su forma de expresarse una persona que tiene la luz la tiene aquí y no tropieza porque anda en esa luz mientras estemos peregrinando y mantengamos nuestra fe en el Señor tendremos la luz aun cuando partamos tendremos esa luz hasta llegar hasta la patria celestial tendremos esa luz o sea que mientras una persona se mantenga en fidelidad Dios no caminará solo tiene la luz de la vida diga gloria a Dios en esta noche todos los que estamos aquí tenemos la luz ya no caminamos en ignorancia ya no caminamos si lo queremos interpretar así ya no caminamos en pecado sino que tenemos la luz de la vida y esa chispa se refleja con nuestra forma de expresarnos con nuestra forma de testificar con nuestra forma de hablar se refleja en nuestro rostro que tenemos la luz platique con un ignorante con alguien que anda en pecado le va a reflejar una gran goma por la que se dio el 24 platique con alguien que ya volvió a las tinieblas le va a reflejar un gran odio porque odian a los hermanos platique con alguien que anda en tinieblas solo de robo le va a hablar platique con alguien que anda en tinieblas solo negativo que yo creo que el otro mes ya no estoy aquí quizás me voy a ir al diablo platique con un cristiano que tenga la luz le aseguro que usted recibe y le voy a decir hermano me gusta platicar con usted que tiene usted dígale claramente yo tengo la luz en mi corazón de Cristo alábele que él vive termino con estas palabras termino con estas expresiones el que tiene la luz de Cristo la luz que es Cristo el que tiene al Mesías en su corazón aún en medio de la enfermedad la luz no puede ser opacada en medio de la situación económica no es opacada en medio de la amenaza no es opacada en medio de las circunstancias difíciles esa luz permanece porque esa luz es permanente y es eterna levánteme una de sus manos todos levantemos una de nuestras manos diga estas palabras conmigo Señor yo te doy las gracias por ser mi luz por ser mi luz en medio de la ignorancia mantenga su mano en alto quiero que estas expresiones que yo voy a decir la repitan conmigo los que ya no quieren estar en ignorancia el que tiene la luz de Cristo tiene vida es salvo tiene la luz de la vida el que la rechaza no quiere la vida de Dios repitan conmigo los que van a reconciliarse y los amigos que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez abre tus labios hoy escúchanme aquí hay personas que han estado ausentes hay personas que sirven y no se les denota que tienen luz si usted me habla de problemas quien no tiene problemas lo que pasa es que se denota que estas en tinieblas estas en tinieblas se te denota porque ya te dije en la aplicación el que tiene la luz no puede ser opacada por los problemas no puede ser opacada por las circunstancias negativas entonces oiganme bien las personas que están aquí tu puedes poner el reparo las excusas los pretextos pero una cosa tu vida está mal con Dios te recomiendo que te reconcilies que vuelva la luz cuando la luz vuelva a tu corazón va a volver la alegría el gozo lo vas a reflejar tus palabras en ellas se van a denotar que tienes la luz entonces mantenga su mano en alto porque la bajaron porque la bajaron les duele la manita repitan conmigo esta oración entonces Padre Celestial yo me arrepiento de mis pecados yo me reconcilio delante de ti y ahora Señor yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal Señor perdóname porque he pecado contra ti límpiame con la sangre que tu hijo virtió de su cuerpo en el madero cuando estaba tomándome lugar por mi en la cruz del Calvario Señor perdóname límpiame con la sangre carnesí gracias por tu perdón gracias por la luz que me das nuevamente Señor por el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús Amén y Amén bajen todos sus manos levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo por favor levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo voy a pedirles que los que están levantando la mano se pongan de pie ya no camines en oscuridad si te mueres te vas al infierno si tienes la luz de Cristo tienes vida eterna hay alguna persona que repitió la oración conmigo póngase de pie los que se están poniendo de pie por favor vengan al altar acá hay personas que son tan endurecidas en su corazón que van a continuar viviendo una vida hipócrita sabiendo como están habiéndole enseñado la palabra tomar una actitud de rebeldía es lo más pésimo que nosotros podemos hacer delante del Señor habrá alguna persona que hizo la oración conmigo levántenme la mano termino ya un minuto habrá alguien que repitió la oración conmigo termino ya o necesita reconciliarse póngase de pie póngase de pie entonces si usted se muere en la miseria no me culpe a mí si se muere sin Cristo porque cuando alguien tiene la luz se le denota en todo su caminar mientras tenga aliento de vida vamos a orar Padre y eterno Dios que estás en el cielo gracias por tu palabra Señor gracias por alimentarnos ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación salvación el venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto en vivo está el venció la muerte y vive para siempre vive 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 vive